Ahí está, que sencillo romper ese escudo Lola esa, esa Lilia Nooo, que es esto gente, que es esto Muy buenas gente que tal como están, tenemos video nuevo para Grand Cross Y estamos nuevamente con el nuevo Meliodas Traidor, el Meliodas de tributo oscuridad Pero esta vez estamos combinándolo con Lilia del Deseo o Lilia Navideña Con Reliquia, bien, claramente estamos con Kyo y Seldra y Festival de Cuarto Si no hay Kyo posiblemente pueda ser una mejor opción llevar también al Gouter Festival Por el tema de los debuffos, ok Bien, ahora sí, vámonos a las partidas Ok muchachos, mira pues tenemos el equipo de Droll Ah, claro, puede ser, por tema de mandamiento, más buffos y demás Nada mal Ok, vamos a hacerle focus a él No sé si está llevando comida de evasión o no Vamos así Single target Vámonos de esta manera Lo que quita la Lilia, man Lo que quita la Lilia Ah, que es increíble A veces me olvido lo que hace Lilia Por momentos, por micro momentos me olvido lo que Lilia puede llegar a hacer Es increíble Quito mucho más que el Meliodas claramente Por la reliquia y los debuffos y todo eso Es increíble, de verdad Este equipo está muy bueno, de verdad Con Lilia Padoro Ok Hacerle focus a la One, pues, ¿no? No tengo cartas Vámonos así Vámonos con esto Y vamos a ver qué sucede con esto de aquí Perfecto Vamos Meliodas Carta de perforación Le quitamos prácticamente mitad de vida al Droll La habíamos quitado Bueno, hasta creo con Tarmiel, me parece Con Lilia Con Lilia Lo bueno es que Lilia también ataca en single target Así que En cierta manera Ambos se favorecen, ¿no? Nah, es que es increíble Somos 2, 4, 5 buffitos Vale Bien, vámonos con eso Vámonos con esto Y vámonos así Vámonos con Lilia Creo que se atacaba Creo que se atacaba otra vez Con Lilia ganábamos Y lo bueno de esto Es que ambos Ultimates Son en área Y creo que Bueno Los dos tienen casi lo mismo, ¿ya? Quitar debuffos Y, bueno En este caso Meliodas Quita posturas Pero bien, gente Ya ganamos esta partida Vamos con el ultimate Y ya estaría Ah, como me gusta Estaba genial De verdad que está buenísimo, ¿eh? Bien Vámonos A la siguiente Muy bien, gente Tenemos este PvP Estaba medio muteado Porque estaba sonando Muchas cosas por aquí Pero bueno Vamos a ver Ok Yo creo que está llevando Comía de evasión Me parece Así que Vámonos Así Así Y así Ah, no No estaba llevando Comía de evasión No, que es increíble Lo que quita la Lilia No preocupa Para nada El King Festival Porque tenemos Perforación Del Meliodas Y con esa perforación No hay nada Que preocuparse Esto lo digo Porque rompemos Rápidamente El escudo Que Que haga el mismo King Festival Me parece que La verdad que no me preocupa Para nada Ok Ok Ahora Vamos a Tarjetear Al 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 Tawán Al Dewan No sé Cómo quieren que lo llame Vamos con esto Single target Y eso De aquí Ahí está Qué sencillo Romper ese escudo Lo al esa Esa Lilia No ¿Qué es esto gente? ¿Qué es esto? Es increíble Ok Muchachos Mira pues Es prácticamente El mismo equipo Pero Estará con comida De evasión Posiblemente Estará con comida De evasión Vámonos así Y creo que A ver Vámonos así mejor Y vamos con Doble Lilia Padoro Ok Aunque me hubiera gustado Darle mejor Al Kyo Pero vamos a ver Ala Que increíble Lo que quita La Lilia Es decir Yo siento que Es una gran En este O sea Ambos Digamos Tanto Lilia Con el Meliodas Son buenos Atacantes En single target Y también En área Así que O sea Tenemos a dos Atacantes No tenemos Algo que Digamos Que tanquee O algo así Pero Es increíble Y más son Todavía Porque Lilia Con reliquia Está súper Mamadísima Con puras Llamas Y todo eso Del Que inflige Su ataque Defensa Vida Aumenta Maravilloso Pero Vamos a ver Que sucede Aquí Es entendible ¿No? Es entendible Ahora tenemos Que fijarnos Nosotros Por el Kyo Vámonos De esta Manera De esta Manera Y así Se entiende Que el daño Ha bajado Un montón ¿No? Pero ahí Está el Meliodas Por eso digo O sea Es uno Y es otro A la vez Que increíble Ahora Lilia Bueno Al menos Su Lilia De él Ya bajó También El tema Del daño Y demás Listo Gente Vamos A la Siguiente Partida Ok Muchachos Ajá Equipo De King Con Ludo Y el Gouter Vámonos Contra El King Obviamente Ay Miren Ay Ay Miren Vamos así Vámonos Y luego Vámonos Con esto Yo creo que No Sabes que No hay que Confiarnos Tanto No hay que Confiarnos Tanto Ataquemos Como se debe Ah Dios Mío Creo que Bien Bien Muchachos Vamos a La siguiente Partida Listo Muchachos Ah Mira Pues Está Con la Deldry Ojo Nos dio Al Meliodas Nos dio Al Meliodas Pero no importa Mucho Porque O sea Es así Lo que me encanta De este equipo Es que tienes Doble opción De ataque Tienes Doble opción No sé Si estaría llevando Comida de evasión Pero vamos así Luego Vámonos Con Lilia Doble ataque De Lilia De single target Hasta Ojo Hasta que Luego Meliodas Oh Dios Hasta que Luego Meliodas Eh Este Buffiéndose Ahorita Meliodas Está con doble buffo Ya Está con 12% Eres 6 en 6 ¿Verdad? Sí 12% De estadísticas Aumentadas Todas 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 Vale Lo que sí Va a ser Digamos Fallido En tema de daño Si ataco con Aria Porque Estamos con la Pasiva de la Deldry Así que Vámonos así Otra vez Single target Ok Y atacamos Así Adiós Adiós Deldry Y viene Meliodas Ya un poco más Más fuerte ¿No? Genial Muchachos Yo creo que este equipo Está bastante bueno No sé si alguien En la global Luego lo va a usar Pero está muy Muy fuerte Vámonos Bueno así No Claro Vamos así Así Y bueno Ya hemos ganado Con esto ¿No? Ya hemos ganado Ok Vamos A la última partida Ok Muchachos Ah Mira pues Nos tocó El equipo De Van Purgatorio 167 Creo que está Llevando comida De vida Déjame ver Creo que Es que No sé cuánto Más o menos Podría estar Llevando este señor Bien Este Vámonos así Sin el target Y Vámonos así A ver gente Vamos a ver Es un Arturo Con Reliquia Le falta Le falta El daño Ahí Le falta El daño Tengo miedo De atacarle al Arturo Porque tiene Reliquia Pero Aquí nos puede ayudar Mucho La perforación En área Del Meliodas Pero también Ese Ese Rugal Va a facilitar Bastante Ok Me redujo El daño De la Lilia Vamos a atacar Creo Ataquemos así Tendríamos Tres buffos Vámonos así Y creo que Sacaríamos Ultimate Creo que Ya mataríamos Al Exacto Creo que mataríamos Al Van De una vez Me parece Si Genial Ahora Tenemos El ultimate El ultimate De Meliodas Quita Lo que son Las ventajas Las posturas Además de que Depende Cuán Qué tan Dupeado Este El Meliodas Va a reducir Las estatísticas Creo que eran Todas las estatísticas Ahora Reducía Estatísticas Defensivas Nomás No me acuerdo Bien Bueno A partir de Uno de seis Va subiendo Y escalando Hasta seis De seis Creo que De cinco En cinco En cinco En cinco Por ciento Vámonos Single target Otra vez Y el ultimate Ok Uff Lo que quitan Y ahora sí Uff Estamos con Cinco Buffos No Reliquia De Arturo Ah Maldición Como odio Eso Y eso Que yo lo tengo Y sé Que la gente Cuando pasa Que la Reliquia De Arturo Se activa Muchas Personas Han abandonado Justo en ese Momento Ok Vamos con esto Sí Ya está Ganamos Gente Ganamos Así terminaría Lo que son Los pdps Muchachos Espero les haya gustado Y creo que Voy a seguir Probando más equipos Con este Melo Ya está Interesante La verdad Nos vemos Hasta la próxima